bienvenidos en aginata reviews hace unos meses os prometí que os traería un especial que tenía que ver con un vídeo que ya habíamos hecho de una serie japonesa que en aquel caso se llamaba Bokura no Yuki bien pues este es el especial de esa misma serie Bokura no Yuki SP Special Minan City o Minan Toshi este especial para poder verlo y para poder comprenderlo tenéis que haber visto la serie antes por lo tanto en el mismo especial que en este especial vamos a ver un resumen al principio de la misma serie por lo tanto os recomiendo que veáis primero el vídeo de la review de Minan Toshi de Bokura no Yuki que os voy a dejar por aquí arriba y luego veáis ya este vídeo a no ser que no os importe los spoilers si queréis ver el anterior el de Bokura no Yuki la serie y el especial que es este que estoy haciendo ahora que estamos que os estoy presentando ahora que os puedo decir de este especial vamos a ver salen los mismos actores y tuvo 96 minutos la productora fue la misma la televisora NTV y el año fue el año 2017 la música la sigue haciendo el grupo Kingi Kids con Aishaheiru Yuri Asetai que es la canción principal la música la sigue haciendo Aido Shigekazu Aido Shigekazu que os voy a dejar los temas también ahí en lo que es la ficha técnica son cuatro temas y luego tenemos que el director es Shutsumi Yukihiko uno de los dos directores que hizo los episodios de la serie y el guión sigue siendo de Obara Shinji realmente yo he visto este especial que es en contra de la red por cierto y la verdad es que te deja de ver la serie es como lo digo es muy oscura muy muy fuerte en cuanto a todos los temas que toca las interpretaciones son magistrales no sé tiene un toque como más de los 90 pero en plan de de drama serio y fuerte y este más bien parece un más un drama así fantasioso con conspiración de tres al cuarto de de ese para adolescentes como que le han rebajado mucho el nivel o los actores no estaban a la altura de lo que se les esperaba no sé como que hay como que han crecido y han perdido por ejemplo como les pasa a los actores cantantes que han perdido su voz pues aquí es prácticamente lo mismo que ya no cantan igual por ejemplo aquí Takeru los chistes de Takeru que en la serie eran buenísimos aquí pues han perdido su punch su fuerza Yamato también que ahí era muy valiente el más echado hacia adelante el más sentimental aquí su fuerza sentimental como que también se ha diluido como que ha quedado en una especie de mera caricatura y así podríamos seguir con el resto de protagonistas la verdad es que lo que es el drama lo que te cuenta es su reunión 20 años después porque al final de la serie pues se ve una escena donde dice nos vamos a reunir 20 años después juntando los trozos de meteorito que habían caído y esto no es un spoiler es la realidad porque es que la misma el mismo especial os va a hacer ese resumen yo os va a decir lo de los lo de los trocitos del meteorito os digo meteorito por no haceros un spoiler más grande sé que es otra cosa que es lo que es un trocito de otra cosa pero para no hacer ya demasiadas pistas la verdad es que ese es el argumento y a nivel técnico pues no deja de ser pues algunos planos cenitales más modernos una mejor fotografía los primeros planos y primerísimos planos para sentimientos y para aberturas y los high club famosos lo más interesante aquí es que va a haber un guffin que son los trocitos esos que os he dicho yo que son de meteorito pero que sabéis que no son de meteorito que es otra cosa pero no quiero haceros demasiados spoilers también ya es un spoiler gigante todo esto como para que os diga también la parte más interesante ¿no? y es lo que va a determinar eso ello va a determinar muchas cosas sobre todo el desenlace final y como una especie de esos trocitos van a ser como una especie de esperanza ¿no? de cara al futuro realmente a nivel técnico tiene poca cosa más incluso la música que era muy buena a nivel del drama aquí en el especial es la misma música pero como que le falta punch o sea la música no entra en su punto no entra en sus no entra en las escenas que suenan la música como que se diluye y eso que la canción es buena o las canciones son buenas luego también a nivel técnico tenemos otro aspecto que son los flashbacks que aquí hay un montón de flashbacks porque en todo momento se nos recuerda de cómo eran ellos de jóvenes cuando los van presentando los personajes y cómo son ahora ¿no? hay una especie de flashback que demuestra al chico de joven y al chico de mayor en este caso porque hay que decir que aquí la mayoría de los protagonistas son todos masculinos no femeninos la verdad es que es un drama a nivel técnico que pues que le falta yo os decía en el vídeo anterior que si tenía el mismo director los mismos guionistas los mismos actores pues iba a ser muy buena un buen especial pues no no lo ha sido no ha llegado a tanto te quedas un poco como que te debe la serie te debe una explicación de por qué 20 años después como que estos del año 2017 y hacen esto que más bien parece una reunión de amigos en una pachanga futbolera que en un partido serio realmente y tampoco es que sean 20 años porque realmente sí el especial empieza con un resumen de la serie del drama luego hay una especie de escena del año 2015 que dura unos 10 minutos más o menos luego pasa a lo que es la reunión de 2017 pero luego ya después de esa reunión el resto o la mayoría del metraje que queda todo sucede un año después en 2018 la verdad es que te va a poder gustar por los actores porque los has visto en la serie porque son conocidos muchos de ellos etcétera pero realmente te quedas igual no consigues que no te llenan como te gustaron de pequeños no te han gustado de mayores realmente no para no hacerlo más larga todavía pues la historia a nivel social tenemos una pequeña conspiración que resulta que el virus resulta que no ha acabado de morir y vuelve a aparecer el gobierno vuelve a hacer lo mismo de siempre intentar ocultar las pruebas hay un problema con los familiares de los que están construyendo ahí encima por estar haciendo una especie de complejo residencial con universidad y bibliotecas y demás ahí en donde era Macujara y finalmente luego lo demás pues de nivel social pues vuelve a ser lo mismo el encubriento del gobierno ellos que vuelven a hacer lo mismo que hicieron en el drama es decir intentar descubrir el complot gubernamental y finalmente poco más os puedo decir o sea es de como realmente los medios que aquí no salen mucho intentan controlar y están a favor del gobierno lo mismo ¿no? para que el pueblo se quede como callado y no se entere de realmente lo que está pasando pero mientras que la serie era más potente y se veía más en todos los estados sociales y había más ejemplos de todo y se profundizaba más en los personajes aquí no aquí como os digo y os insisto aunque me reiteren mucho en este vídeo es un una amalgama de tópicos y de malos chistes y de que ellos han disminuido su nivel actoral a nivel de actuaciones pues ya os lo he dicho pues Takeru está flojo Yamato está también Takeru aquí los sus chistes que aquí acaba siendo abogado pues tiene las partes más divertidas pero sus chistes son bastante flojitos Yamato aunque aquí acaba siendo profesor de una escuela de un instituto pues ha perdido su punch su fuerza está intentando vivir aparte de todo no meterse en problemas aquí aparece también Suzaku que es la chica que aparece al final en el drama y y aquí pues la usan como nexo porque se ha casado con uno de los que ha muerto dentro de de una especie de explosión que ha habido que es lo que están cubriendo ahora el gobierno el chico del perrito Mori pues también aquí ahora dirige un restaurante pero está muy cambiado y luego el que tiene más importancia que es Akira que era el malo malote ahí dentro de los de los jóvenes pues también ha cambiado es responsable ahora de de hacer un edificio dentro de Makujara y no os digo nada más y luego finalmente tenemos a Kishi que era el el mejor amigo de Yamato que aquí ahora pues dirige está en una compañía de autobuses llevando a gente y transportándola para para visitar sitios ¿no? es conductor de autobús y tiene familia tampoco está está más centrado en su familia que 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 pasó hace 20 años y luego aparece algo que a mí me parece increíble que es intentar meter algo muy juvenil un toque no sé de broma sacando a unos niños nuevos que son alumnos de de Yamato que como el virus ya sabéis que no afectaba a los menores de 20 años vuelven a aparecer bueno había que meter a esos niños con calzador de alguna manera la verdad es que la actuación de los niños pues es un tanto previsible y parecía sacado las escenas donde salen parecen sacadas de los Goonies la famosa película de Spielberg que es de lo poco personalmente para mí es de lo poco interesante aquí de Spielberg no lo tengo muy no lo tengo en gran estima pero bueno no dejo de considerarlo que es un buen director pero la verdad es que te deja te deja de ver las actuaciones y esa inclusión de esos niños pues como que dices bueno qué onda ¿no? y luego al final el papel de la policía y del gobierno ahí que parecen no sé parecen sacados de películas de estas de comedia de atracos que son muy torpes ¿no? en todo y esos argumentos de malos malísimos con esos exabruptos que no llevan a nada y que te dejan así como bueno ¿y qué? haces el exabrupto pero sin embargo se te han colado unos niños dentro de una instalación donde no debían estar donde debían estar protegidas en fin un despropósito pues nada esto es lo que da de sí el especial de Bokura no Yuki yo pensaba que iba a estar más potente más serio pero bueno me quedo con el recuerdo de lo que es el drama que es una auténtica belleza una auténtica joya que todo el mundo debería ver y os voy a dejar aquí arriba el enlace el link para que lo podáis ver en la review el drama se encontrará en la red no hay ningún tipo de problema y nada más si os interesan este tipo de dramas con conspiraciones gubernamentales etc decírmelo ahí en comentarios compartid el vídeo darle un buen like y nada más podéis seguirme en mis redes sociales que están ahí para hablar de lo que queráis ya sea de drama cine, animación entrevistas etc y también de otras cosas también por aquí abajo va a ser mi correo electrónico por si queréis profundizar más en este drama y en el especial y también en las reviews que voy subiendo y le podéis dar también al botón de suscripción si es que os gustan mucho mis vídeos o si no eso ya depende de vosotros le podéis dar a ese botón al de suscripción y finalmente pues le podéis dar a la campanita para que youtube os avise de que eh imagínate ha subido un nuevo vídeo quita verlo y poco más el gobierno y los medios de comunicación tienen que estar al servicio del ciudadano y no al revés pero tal y como está la cosa parece que vayamos al revés en todo en ese sentido nada más seamos lo que seamos no dejemos de ser personas con sentimientos muchísimas gracias y esta referencia la entenderéis cuando veáis el drama muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo gracias chau